Compañeros, solo nos falta matar a uno, matamos a esa rata, y ganamos la partida. No se diga más, hay que buscarlo por los arbustos, y matarlo de una vez. Ese maldito debe estar escondido en alguna cabaña, yo misma lo mataré. Maldita sea, ahora tendré que matarlo yo solo. Auxilio Tómate esto amigo mío. Muchas gracias Trollencio. ¿Y cómo se llama este remedio amigo? Veneno. Aquí estaré sano y salvo, nada ni nadie podrá matarme. Oye Fucencio, yo ya me voy, mi casa queda en la siguiente cuadra. ¿Sabes qué carro tomar para llegar a mi casa? Tómate la 27 amigo. Muchas gracias Pancracio. Cinco horas después. ¿Todavía sigues aquí Fucencio? Es que tú me dijiste que me tomara el autobús número 27. ¿Y eso qué tiene? Recién han pasado 20. ¿Qué pasó hijo? El baño se atoró con una porquería. Dile a tu hermano que te ayude. Mi hermano es la porquería. Entonces déjalo, nos mudamos de inmediato. Hijo voy a ir al hospital, regreso en dos horas. ¿Está bien papi? No le abras la puerta a nadie. ¿A nadie papi? A nadie. Como tú digas. Dos horas después. ¿Quién es? Hijo soy yo. Ábreme la puerta. Pero tú me dijiste que no le abra la puerta a nadie. Pero yo soy tu padre hijo. Hay un parque en la siguiente cuadra. ¿Y para qué quiero un parque? Para que duermas en él. Porque aquí no entras. ¡Coño! ¿Quieres conocerme? Sígueme en Facebook. ¿Quieres conocerme más? Sígueme en Instagram. ¿Quieres conocerme más? 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 Gracias por ver el video.